¡Ah! ¡Cómo me va! ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Ah! ¡La zona está prohibida! No llega ni al nivel 30 y yo ya soy 40, ¿eh? ¡Ah! 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 Qué golpe ha contado. Lo primero es el armante. Perfecto, vámonos. Perfecto, vámonos. Se ha quedado, pero ¿se ha quedado por llenas o cómo? Perfecto, vámonos. Perfecto, vámonos. Perfecto, vámonos. Perfecto, vámonos. Perfecto, vámonos. ¿Qué se supone que me está atacando? ¿Vosotros? ¿Vosotros? Me falta uno. ¿Ya te pago? Espera. Morirá. 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 ¿Para mierda? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso son piedras ¡Sú! 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 Gente, me estoy muriendo, me van a matar! ¿Sí quieres o no quieres? ¿Quiero?! No, pero si quieres o no quieres ¿Sí quiero? Gente me han adotado Gente me adotaron Gente Me adotaron Me he hecho mucho hilo Está caído Los auriculares Están aquí Los otros Ah Una más para la descripción Se puede apretar más No sé Así está bien Como tú quieres Se puede apretar más Perfecto Matemos romanos Matemos romanos Matemos romanos Hola Hola Lax Soy Bea Ya está Y se va a ser mi emoto Vale Bueno Desde la última vez que estuviste aquí El mapa ha cambiado un poco Un poco Un poquito Antes estabas en crocodilópolis Y ahora Ha cambiado un poco Como que descubriste lo que era un mapa Y de repente dije Hice todo Que rabia estar aquí Matos cocodilos Te recoriste medio Europa Maldito Medio Europa ¿Te lo voy a decir? Sí Pues el caso está Que Para hoy Esta horita que queda Ahorita Al menos de una hora Tú me entiendas Mi plan era terminar el mapa A lo mejor No conseguimos terminar el mapa Pero nos quedamos Muy cerquitos De terminar el mapa Un fin Aunque sea Que no has hecho Llevar materiales A plazo Aviso ayer De que había que traer Una maqueta hecha Una maqueta Una maqueta De esas que se suelen avisar Con mínimo Unas semanas De antelación Y todo Sí Me dijo Yaquil Me dijo Quien no lo tenga bañado Tiene un par ¿La gente lo hizo? Papá Tú eres egipcio Y madre es griega ¿Qué pasaría Si Egipto y Grecia Van a la guerra? Los griegos Y los egipcios No se odian Todos somos iguales Pero parece que se odian Un sacerdote del templo Dijo que los griegos Están destruyendo Egipto Pilla todos los materiales Y si te ponen el parte ¿Sabes? De repente vas con los materiales En plan No tenía Es lo que he planeado hacer Es lo que he planeado hacer Es lo que he planeado hacer Yo he tenido que ir Porque yo saca En mi entuche De 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 plástica Entonces tenía Un monstruo Rotulador Y Y Lijera y tal O sea Yo tenía eso encima La mesa Yo Tú tenías cosas No tengo un cacho De cartón Pero tengo mis tiqués No tengo cartón Pero puedo sacarlo Cuidado Es el último Ya puedo llevar Todos los fragmentos A Siwa Ya tengo todos los círculos De piedra Mira ¿Para qué sirve eso? Y te diré Ahora mismo Para nada Me está bien Esta subadera Y Me está bien No me va Ya no va ¿Por? Porque el cuello Se ha vuelto Su Su Cuello Cuello promedio De repente De repente ¡Aquileo! ¡No! Aquí también Es el animal ¡Aquileo!